hola cáncer buenas tardes espero que estéis todos muy 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 bien os invito a suscribiros a mi canal que le deis a la campanita para que si os lleve todos los vídeos y recordaros que estos son tiradas generales que a unos cáncer les puede ocurrir y a otros no si queréis algo más personal poneros en contacto conmigo ahí tenéis la forma de ponerlos en contacto conmigo y con muchísimo gusto os atenderé amén ah 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 Gracias por ver el video. Hola, Cáncer. Nos vemos otra vez por aquí y espero poderos ayudar con mis predicciones. Ya sabéis, me podéis hacer cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda, solo tenéis que dejarme un comentario y con mucho gusto os lo voy a contestar. Perdón. Bueno, vamos a ver con qué energía vais a vibrar este mes Cáncer. Creo que os vienen muchos cambios. Vamos a ver. La Fuente Consciente. Eso es buenísimo. Vais a tener una transformación espiritual. A ver, podéis conectar directamente con la Fuente y haceros más conscientes, sobre todo en estos momentos, que se necesitan personas muy conscientes de cada momento. Lo que pasa es que a veces esto os da miedo, en conectar con la Fuente, con el más allá, con ser de otro plano, o de otra dimensión. Eso os da miedo y aunque lo veáis, es como os escondéis. Escondéis porque no quiero ver. Porque lo que a veces no entiendo, prefiero no verlo. En vosotros está porque esténis, tenéis esta oportunidad y sí o sí, sí o sí, la vais a tener. El conectar directamente con la Fuente y el ser mucho más conscientes. La Fuente, yo lo llamo la Fuente a lo que mucha gente llama Dios, como lo queráis llamar. Para mí es la Fuente de donde procedemos. Porque somos fractales. Entonces, pues lo quieres llamar Dios, llámalo Dios, como tú lo quieras llamar. Pero, te digo, vas a tener esa oportunidad y aprovéchala. Aprovechala porque no es tan fácil. Y es que te lo van a poner en tu camino. Sí o sí, o te van a poner las herramientas o las personas con las que te ayuden y te guíen a encontrar, digamos, ese camino. Vamos a ver qué diosa vivirás este mes. La diosa eostria. El crecimiento. Espera, a ver. Vamos. Que ni que lo hubiera pedido. Un crecimiento espiritual. El crecimiento contigo mismo. O contigo misma. Con tu interior. Porque nos pasamos toda la vida buscando afuera. Y todo está dentro de nosotros. Toda esa información está dentro de nosotros. Desde que nacemos hasta que morimos. Lo traemos de otras vidas. En ese alma, en ese fractal, como lo querés llamar. Entonces, ahí lo tienes. Aprovecha. Porque todo lo que tú evoluciones a nivel espiritual, aparte que te va a hacer más consciente, te va a ayudar también en el mundo terrenal, en el mundo de la materia, en el mundo de la energía. Así que, no tengas miedo. Lánzate a conocer la verdad. No tienes que tener miedo a la verdad. Muchas veces te tienes miedo a la verdad. La salud. Cáncer. ¿Qué te viene en la salud? Bueno. Bien. Bien. Lo único que te come es mucho el tarro. Y eso te puede afectar al sistema nervioso central. Toma vitaminas que te levanten el sistema inmunológico. Y la vitamina B12 es muy buena para el cerebro, para el coco. Y la carne. La carne roja. Lo tiene. Así que... Tu problema puede ser eso. No veo grandes problemas de médicos o de operaciones, pero sí que arrastres ese tipo de déficit. Pero debido a tu... Como yo diría... Todas nuestras comedoras de coco, o nuestro estrés, o... Al final lo llevamos al físico. Y a consecuencia de eso, tenemos problemas de salud. Más que... Otra cosa. También cuidado con lo que coméis. Tenéis que cuidar mucho lo que coméis. El dinero. Cáncer. Que le viene en el dinero para el mes de septiembre. Éxito. Así es que... Yo digo que es de uno de los signos que tiene suerte. Suerte en ese aspecto porque... Lo que te propones lo consigues. Te pones metas y lo consigues. Sabes que trabajando como que no te regalan nada en la vida. Pero luego lo consigues. Siempre... Tener la economía... Tener la economía... Bien. Porque... El dinero no da la felicidad, pero que el dinero ayuda muchísimo. Es lo que nos han enseñado pequeñita. El dinero no da la felicidad. Pero... Todos los que le decían dinero a la felicidad, ellos querían dinero. Y ellos tenían dinero para pagar la luz, para pagar el teléfono, para comer, para poder vivir dignamente. Y es algo que tú tienes muy en tu cabecita. Por eso siempre te preocupas de tener dinero, porque el dinero te da el bienestar. No la felicidad, pero el bienestar. El estar más tranquilo, el si quieres hacer un viaje, poder hacer un viaje. Y ya os digo, el poder hacer la cesta de la compra, sobre todo hoy en día. El poder pagar la luz, sobre todo hoy en día y con nosotros muchas cosas. Entonces, lo sabes y sabes en tu meta que está el tener dinero. Sabes manejarlo bien, porque eres ahorrador. No eres de los que si ganas mil, me gasto mil doscientos. No eres de los que si ganas mil, te gastas ochocientos y guardas doscientos. Eso lo llevas muy a rajatabla, porque bueno, para cuando vengan, si vienen vacas rojas, tener eso ahí. A ver el trabajo para cáncer. Cáncer, trabajo septiembre 2021. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A veces te sientes o agobiado o agobiada en el trabajo. Es como, a ver, lo realizas porque lo tienes que realizar. Pero no es un trabajo que te tenga totalmente feliz. Tú, es tu obligación y es tu obligación cumplir con el trabajo. Y vamos, siempre vas a cumplir de más. Siempre. Vas a cumplir de más. Tienes éxitos. Éxitos, o sea, te van a valorar. Yo te diría que lo que hasta ahora no te han valorado a nivel laboral, y hablo de los que trabajáis para una empresa, va a haber una valoración, es decir, te van a hacer un reconocimiento. Y ese reconocimiento al mismo tiempo va a tener que ver con dinero. ¿No? Con mucho éxito. Eh... Y para los que tenéis por vuestra cuenta, os está costando salir adelante, pero lo vais a sacar. Esto es como que os lo habéis propuesto por mis narices y por tal, esto lo saco yo adelante, dándole un cambio. Hay un cambio que dais ahí a nivel, pues, de negocio. Yo qué sé, si vendéis churros, pues, empecéis a vender colonia, por ejemplo. Pero es como que eso vais a modernizar dentro de lo que es esta época, dentro de lo que... Pues, hay ahora. Que se va a cambiar de muchas profesiones. Y ahí le vais a dar un cambio y eso va a ser un éxito con esfuerzo. Yo no digo que os lo van a regalar. Pero donde vais a conseguir sacar adelante eso. Pues, que os lo habéis propuesto. Y cosa que os proponéis cáncer, lo conseguís. Os costará más o menos, pero al final lo conseguís. Soléis tener esa suerte. Pero también porque sois muy currantes. Sois personas muy, muy currantes. Yo siempre digo que donde esté un cáncer, desde luego, no te va a faltar de comer en tu vida. A ver, puede ocurrir casos, por supuesto. Pero va a depender de donde tengan el ascendente, de donde tengan la luna, de donde tengan el sol, de cantidad de cosas. Donde estén sus planetas, en qué casa los tengan. Pero, qué raro. Casos hay, claro. No, pero la mayoría, vamos. Sois muy, muy trabajadores. Yo os puedo decir que conozco muchos y varios dentro de la familia. Y sois súper currantes. Que eso es buenísimo. Porque hay personas que dicen, no, que vengan aquí y me lo den. Ah, que me han ofrecido 400 euros todos los meses sin trabajar. Ah, pues, ¿para qué? No me muevo yo para ganar 600 euros. No me muevo. Y se quedan ahí esperando. Pero lo que nos dan cuenta. Que esos 400 euros, con el tiempo, se convertirán en 200. Vamos a ver cáncer. Que te viene con la familia, los amigos y los viajes. Vamos a ver. Reencuentros con familiares. Como que hace tiempo que no ves. Es como quitar distancia a tu. A ver, para ti, tu familia es como si fuera tu pareja. El resto. Y entonces, no porque tengas nada en contra o estés enfadado. Sino porque, bueno, te olvidas. Tu vida es esta y te olvidas. No te olvidas. Vas a tu mundo. Vas tu ola en ese aspecto. Sin embargo, es curioso porque te acuerdas de la familia. Cuando en el fondo eres familiar. Pero, bueno, pues te ocurre eso, por lo que sea. Te veo aquí con reencuentros de familiares. Es como muy, muy bien. Si te veo que a tenerte saliera del trabajo. Pero aquí te veo algún viaje de trabajo. Y si también como que has venido de un viaje de placer o de diversión. Pero hay un viaje interesante de trabajo que tiene que ver con el extranjero. O sea, que no vas a ir a otro país de donde tú vives. Con mucho éxito. Te diría que tienes muy pocos amigos. No eres de muchos amigos. Es como... Que bueno, con los amigos cuentan los dedos de la mano. O porque no tengas tiempo. O porque... Lo vuelvo a repetir. Estás en tu mundo. Y tu mundo es un poco como cuadriculado. Y no buscas más. Pero... Va a haber... Encuentros con algún amigo del pasado. Pero eso. Un rato. Una comida. Una charla. No... No hay más. Si en algo, fíjate tú. La familia es como que... Que tienen... Se acuerdan mucho de ti. Es como... O que te echan de menos. O... O no entienden por qué... Eres tan desgastado o desgastada. Como que vas a... A tu bola. Vas a tu mundo. Y... Y es lo que hay. O sea... No... No intentas... No digo recuperar. Y ya te digo. Porque no hay enfados. No hay tal. Esos distanciamientos. Los pones tú. Vuelvo y desaparezco. Vuelvo y desaparezco. Esa es tu vida. Y te digo. Hay encuentros muy bonitos. ¿Eh? Hay cáncer. Sois muy especiales. Y vamos a ver en el amor. ¿Qué te viene en el amor, cáncer? ¿Qué te viene en el amor? Bueno, veo que estáis aquí consolidando una pareja. Haciéndola cada vez más estable. Más... Más en unión. Quizá porque al estar tan ocupados en esto, pues... Os olvidéis de todo lo demás. Pero... Con mucho éxito. Esta pareja. Pensando cosas positivas hacia el futuro. En el pasado lo has pasado bastante mal. A nivel de... De pareja. ¿Eh? Pero... Te dicen que es el momento de romper todo eso. El pasado hay que dejarlo. Para poder consolidar bien luego una pareja nueva. Que bueno, es una pareja que ya la tenéis. Tenéis que olvidar el pasado. Eso hay que cerrarlo. Hay que... No digo bloquearlo. Pero es que el pasado... ¿Clarar el pasado para qué? Eso no trae nada bueno. Y sobre todo cuando encima ya hay otra relación. Olvidar eso. Cortarlo. ¿Eh? Cerrar ese ciclo. No volváis de vez en cuando al ciclo de... Me auto... Me auto hago daño yo. ¿Eh? O sea que es el momento, ya os digo, de cerrar esos ciclos. Para los que no tenéis pareja, sí os viene también una pareja. Una pareja estable. Esa pareja a lo que os hablo no la habéis conocido todavía. La vais a conocer. Y será un futuro no muy lejano. Pero... Donde esa persona os va a traer estabilidad. Y si todo... Sobre todo a las feministas. A las mujeres. ¿Eh? Más que a los hombres. Os va a traer tranquilidad. Decir, bueno, por fin he encontrado al hombre de mi vida. ¿Eh? Os encontráis los dos. No tú solo a él. Os encontráis los dos. ¿Eh? Eh... Eso viene. Y... Luego los que tenéis pareja. Ya hablo de años. Ya... Maduritos. Esos siguen estabilidad. Es como que no... Aunque a veces no estéis contentos del todo. Porque sois... Muy exigentes. Y mi cabezotas. ¿Eh? Pero como que seguís ahí. Vosotros seguís ahí. Eh... Consideráis que con eso sois felices. Que no necesitáis más. Y... Bueno. Eso seguirá. Eso seguirá. Eso no... No hay rupturas. Y más bien nos hablan de esa relación que habéis formado no hace mucho. Eh... Que va a ir a la estabilidad. Que va a ir a la seguridad. Con sus más y sus menos. Es como ir recolocando. E irse conociendo. Pero... Donde se va a consolidar. Hacia un futuro. Muy muy positivo. Creo que eso es bastante bueno. Bueno. Un besito. Nos vemos pronto. Muchas gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado. Suscribiros a él. Darle un like. Y dejarme un comentario. Con muchísimo gusto. Os contestaré a él. Muy pronto. Nos vemos. En otro vídeo. Gracias.